qué tal mis amigos de apoca m cómo estamos bienvenidos a otro vídeo tiempo sin tener vídeos nuevos sufrimos por ahí una mala experiencia que por ahí ya después les contaré en otro vídeo que por ahí nos enfermamos poquito nos desaparecimos un ratito pues de las redes sociales pero pues gracias a dios echamos un poquito mejor y vamos a echarle ganas entonces en este vídeo les voy a decir bueno lo que me han preguntado acerca de la roland s pdcx pro usualmente cuando envío los samples o las memorias a los que me compran para la roland s pdcx pro me preguntan si pueden instalar individualmente no todo el backup completo pero si quieren instalar este por ejemplo individualmente algunos kits que solamente quieran escoger ciertos kits de la memoria y los quieren instalar en diferentes numeración de bancos pues claro que lo pueden hacer con esta con esta memoria porque vienen programados los kits también este digamos por separado entonces lo puedes instalar todo el backup completo y también puedes instalar si no quieres todo el backup completo puedes instalar los por separado los kits que a ti te gusten en cualquier banco un número de banco pues que quieras en tu roland s pdcx pro ahorita te voy a mostrar más o menos cómo cómo lo pueden hacer más o menos voy a conectar la memoria y les voy a mostrar cómo aparecen los kits bueno ya estamos aquí en la roland s pdcx pro ya conectamos la memoria atrás entonces lo que tienen que hacer es simplemente por ejemplo si están se van a ir a menú bueno digamos que están en esta opción entonces van a irse donde dice menú usualmente cuando se van a menú pues usualmente su máquina aparece más o menos de esta manera todo lo que tienen que hacer es con estos botones con estas flechas pues tienen que irse hasta donde dice backup está esta opción después de ahí este si pueden ver aquí dice load este solamente es cuando vas a descargar todo el backup completo y aquí abajo dice load one kilo solamente un kit ustedes van a seleccionar esta opción obviamente con las palomitas aquí lo buscan ahí está le ponen enter y como pueden ver ya apareció aquí arriba es todo lo que tiene la memoria y abajo es todo los kits que tienen ustedes en su computa en su perdón en su máquina en su percusión entonces lo que van a hacer por ejemplo si quieren buscar un kit en particular digamos vamos a buscar de los temerarios solamente pues con la perilla le vamos a dar hacia abajo ahí está el kit de los temerarios que está en la memoria entonces ustedes van a buscar una destinación donde quieren instalar el kit en esta ocasión pues voy a instalarlo en una destinación pues en un número pues donde no tengo kits yo entonces vamos a bajar ahí a esta opción y pues yo lo voy a dar hacia arriba digamos lo voy a instalar en él en el 66 lo voy a instalar en el 66 entonces este kit se va a instalar aquí en el número 66 lo que tenemos que hacer es ponerle aquí donde dice load te va a instalar aquí donde dice load te va a decir que si está seguro todo ese rollo y pues le pones ok pones enter y supuestamente ya tiene que estar en el número 66 instalado ese kit entonces vamos a ponerle enter que vamos a salirnos de aquí vamos a con la perilla y exactamente en el número 66 y hasta el kit de los temerarios entonces de esa manera es como ustedes pueden instalar los kits por separado en cualquier kit en cualquier lado lo pueden instalar así es que para ordenarlos les voy a dejar mi whatsapp abajo en la descripción de este vídeo para que me manden mensaje y quieran ordenar los kits para el s pdcx pro pues ahí me echan un whatsapp por favor les encargo que me manden no me digan buenas tardes hola porque esos mensajes casi no los responden váyanse al grano así digan quiero ordenar los presets o kits y ya de esa manera pues ya sé que quieren hacer ese rollo entonces así espero el mensaje y gracias por mirar este videíto que tengan buen día